El columpio, el columpio, vamos a ver como sale, el columpio, que chile vital le dice, compañero El columpio, el columpio, vamos a ver como sale, el columpio, que chile vital le dice, compañero El columpio, el columpio, vamos a ver como sale, el columpio, que chile vital le dice, compañero El columpio, el columpio, vamos a ver como sale, el columpio, que chile vital le dice, compañero El columpio, el columpio, que chile vital le dice, compañero El columpio, el columpio, que chile vital le dice, compañero El columpio, el columpio, que chile vital le dice, compañero El columpio, el columpio, que chile vital le dice, compañero En total, en esta mañana lo está Wooden, ¿verdad? maské dole, porquededor le dice, compañero El columpio, que chile vital le dice, compañero que chile vital le dice, compañero Aunque chile kinderen le dice, compañero El columpio, que chile vital le dice, compañero El columpio, que chile vital le dice, compañero de la misma que estuve esperando. Convenzamos de lo que es un hombre de la casa increíble. Un ciudadano, un equilibrio de hombres, cantinero, otra copa en un cine, ya no sigan. Es la misma que estuve esperando. ¡El aplauso para Cádiz!